Estás saliendo del fútbol minero, vestido de dinero Buscando salirnos del guero, en la mente es dinero Borramos el te quiero, no crean el amor, eso no es verdadero Saliendo del fútbol minero, vestido de dinero Buscando salirnos del guero, en la mente es dinero Borramos el te quiero, no crean el amor, eso no es verdadero Pero me tiran el fútbol minero, y me dicen que bajé con la caja Que hay unos sapos corriendo ventaja, y quiero la tortita y te llamo en mi caja No te pareces a mí, tú no encajas, para estresar todo el día y me la baja Hasta que llegas tu bitch me relaja, y me la mueve que pareces anaja Y baja las cinco cosas a la uni, por eso ahora me creo a Bonnie No te confundas, tú no eres mi commie, hoy te escuchamos, nos pareces funny Tres amigos, aunque bajo la camie, cinco francas vestidas De la calle, como mi, quieran quedar sin vieja y hasta el lunes La dejo jateando en el parque de tu mi, ñofi Sábados de perro y domingo al off Ñofi, ñofi No me mando para asegurarla, nos hacemos la prueba y COVID Ñofi, 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 tóconeras, ñofi, ñofi Ñofi, ñofi, tóconeras, ñofi Tres amigos, aunque bajo la camie, cinco francas vestidas De columbia, quieran quedar sin vieja y hasta el lunes La dejo jateando en el parque de tu mi, ñofi La dejo jateando en el parque de tu mi, ñofi, tóconeras, ñofi, tóconeras, ñofi Tres amigos, o shallabas, ñofi, tóconeras, ñofi Tres amigos, ñofi, 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 ñofi Gracias por ver el video.